En una semana más, nuevo programa de Días de Nieve con nueva equipación, David. Pues estamos equipados de arriba a abajo con esta marca Reforcer, que viene desde el Valle de Arán, ya os lo habíamos dicho en el anterior programa, y la verdad es que unas prendas con una calidad premium. Yo estoy súper, vamos, comodísimo, transpiran, hoy tenemos un poquito de calor. Y bueno, pues la verdad es que gracias Reforcer, gracias Juan, porque nos está dando aquí una cobertura importante. Sí, sí, además nos ha puesto muy guapos, muy elegantes y sobre todo muy cómodos a la hora de esquiar y comenzar a meternos un poco en el mundillo. Hoy fijaros, estamos desde Leitariegos, aquí a pie de Telesilla Gobia, que es el Telesilla que sube a la cota más alta de la estación, y conociendo esta estación del Valle de la Ciana, Valle de la Ciana Leitariegos, que a mí me encanta, es una joya, tenéis que venir a visitarla. Una estación muy completa, hoy por ejemplo con unas temperaturas maravillosas, con una gente también maravillosa, la gente de Leitariegos, muchísimas gracias porque nos están tratando de maravilla, aquí estamos encantados de venir. Y nada, yo creo que ya podemos dar paso a los contenidos del programa, que tenéis mucho que ver. Arrancamos. Hoy, en Días de Nieve, visitamos el alquiler Cuetu Darbás. Descubrimos los accesorios para la nieve de Audi con Telenauto. Aprendemos de material de Snowboard con Iván. Esquiamos por las zonas de debutantes de Leitariegos. Subimos en el Telesilla con responsables de pistas de Leitariegos. Y os contamos el parte de nieve de las estaciones de León. ¡Suscríbete al canal! Pues antes de subir a la estación de Leitariegos Esquiar, lo primero es equiparnos. Así que, Aitón, ¿nos vas a equipar tú? Perfectamente. Bueno, háblanos un poco de dónde nos encontramos hoy. Pues nos encontramos en la primera casa del puerto, nada más llegamos de la estación, a 200 metros, 300 metros, más o menos tenemos la primera casa. Ya lo veis, ventanas rojas, fachada blanca, ya lo ponéis bien claro. Y nada, para principiantes la estación, más o menos... Sí, bueno, suele ser enfocada esa gente, ¿no? El alquiler siempre se enfoca en esto. Nosotros también nos enfocamos en grupos de colegios. Trabajamos con reservas y, sobre todo, en los colegios. De lunes a viernes trabajamos con colegios y luego el fin de semana trabajamos con reservas. Tenemos nuestro sistema de reservas online, que en internet... ¿Qué página de web? Dínosla. Es EOL, Escuela de EOL. Vale. Entonces ya entran ahí, ya les informan del alquiler, les informan del albergue, trabajamos con los albergues y hoteles de la zona. Ah, muy bien. Entonces, claro, les podemos hacer un pack entero, completo. Claro, lo juntamos todo y así, pues mira, ya vienen con el hotel, con la reserva del alquiler, con todo listo. Seleccionamos el forfile, el alojamiento, esquís, o en caso de tablas, también tenemos tablas. También hacemos raquetadas nocturnas. Ah, mira. ¿También se pueden alquilar aquí las raquetas? También tenemos para raquetas, trineos, palas... Jolín, vamos, que puedes venir a la nieve y equiparte aquí al completo 100%. Menos la ropa, que aquí no disponemos de la ropa, que hoy viene mucha gente preguntando, pero al final la ropa, pues, como digo yo, es único y personal. Claro, eso es verdad. Entonces, pues... Vamos a hablar un poco de todo, porque aquí hay tanta variedad de esquís que yo no sé cómo preguntarte, ¿cómo los divides? ¿Cómo sabes tú lo que tienes? Tenemos desde los más pequeñines, que son los primeros que tenemos aquí, para niños de 2, 3 años, que son más o menos pequeños, para un metro, tenemos más pequeños todavía, tenemos luego más, vamos en variedad, hasta unos 68. 1,70, que son ya para los más altos de todo. Calidad gama media, tenemos alguna calidad ya gama alta tirando para ya gente que sabe, o gente que es principiante. Claro, también depende del nivel de cada uno a la hora de esquiar, ¿no? Por ejemplo, no vas a dar un gama alta a un principiante. Claro. Entonces, pero sí, más o menos es lo que tenemos. Ya veo que los de los niños me llama mucho la atención, porque es que son muy pequeños. Llaman mucho. Vienen y ya dicen, ¿pero estos qué son? Porque hay unos que se llaman Snowblade, que son muy pequeñines, y preguntan si son esos. Y digo, no, 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 eso aquí no disponemos, son pequeños, para los niños. ¿Pero y para los niños también tenéis, por ejemplo, botas? También, y de snow y de esquí. ¿De qué talla tenemos de bota, por ejemplo? Tenemos desde la 24, de número 24 de pie, hasta un 50 tenemos. También tenemos por ahí los palos, que veo que también los tienes. Los bastones también. Para los coles, imagino que los niños tendrás que tener una amplia variedad para todos. De todos tenemos, nunca nos quedamos cortos, la verdad. Y disponemos, como disponemos, de otro alquiler en Villablino, en la zona de, al lado de la parada de taxis, tenemos un gran aparcamiento allí para parar. Y también, ahí disponemos más material, en todos los colegios se van turnando, si arriba o abajo. ¿Vais en los dos sitios? Claro, ahora mismo, este año metimos mucha cantidad de esquís, entonces, no creo que necesitemos ya del alquiler de abajo. Pero antes, antiguamente, como no teníamos mucho material, comprábamos con los dos alquileres. Y bueno. Bueno, y de equipamiento, lo último que nos queda por hablar son de los cascos que veo por aquí arriba. Sí, nosotros, por ejemplo, a partir de 14 años hacia abajo, casi como obligatorio. O sea, nosotros, por ejemplo, en el precio lo incluimos todo, esquís, bastones, botas y casco. Entonces, la gente mayor dice, no, pues no quiero. Pero, pues, a ellos, entonces, no. Pero a los niños siempre de 14 como que es obligatorio, decimos, es obligatorio. Eso, eso, hacéis muy bien. Entonces, claro. ¿Y todo esto lo podemos reservar por internet, me decías? Sí, todo por reservas. Tenemos una secretaria y podemos reservar lo que es el material, las clases, el forfai, más o menos. Y para los que ya tenemos, por ejemplo, nuestros esquís, también podemos venir al taller. Claro, tenemos un taller de esquí, abajo un viablino, más bien, también nos lo pueden posar aquí, nosotros lo bajamos y se lo subimos al día siguiente, eso sin problema. Y reparamos cantos, las suelas, enceramos, lo que es el taller. Bueno, pues muy bien, ya sabemos que tenemos los dos servicios, tanto el alquiler como luego el taller. Y ahora te toca, te voy a poner un reto, me tienes que equipar a mí. Sin problema. ¿No hay problema? Pues venga, nos equipamos y en el próximo programa me tocará esquiar. ¿Qué remedio? Bueno, pues una semana más estamos con el Q5 TSFI eléctrico enchufable y hoy vamos a hablar, nos hemos venido a la zona de apartamentos porque vamos a hablar de unas características muy útiles para la gente que va a esquiar, como son los accesorios, ¿verdad? Pues sí, y además a este vehículo le podemos poner un gran número de accesorios. Pues vamos a hablar un poquito de ellos, vete contándome qué podemos adaptarle a este vehículo. Pues ahora mismo le tenemos las barras en el techo y sobre estas barras transversales podemos montar un cofre, podemos poner unos porta esquís, porta bicis, porta kayak, todo lo que queramos. En cuanto a cofres que son muy útiles para llevar los esquís, tenemos diferentes medidas que van desde los 300 litros a 405 litros y en longitud desde 1,75 hasta 1,90. Los diferentes tipos de esquí, tablas de snow... Eso es, tablas de snow y se le puede poner dentro, si no van los esquís en su funda, se puede poner también un adaptador para que vayan sujetos los esquís. Bueno, es una gran ayuda a la hora de transportar porque ya sabemos que además estos tipos de esquís no se pueden llevar dentro del interior del coche sueltos ni mucho menos porque son un peligro. Pues sí, si los queremos llevar en el interior también tenemos fundas porta esquís que van ancladas en el cinturón de seguridad para que no se nos muevan y tendríamos que reclinar el asiento y llevarlos también con total seguridad. Y además en días como hoy que hace viento que nadie se preocupe por estos cofres porque son muy silenciosos, no molestan tampoco nada la conducción. Sí, claro, hacen mucho menos ruido gracias a su aerodinámica que unos porta esquís convencionales. Tenemos a David que lo teníamos por ahí esquiando hace un rato, que en un momento le vendrá a poner los esquís. Te quería preguntar porque claro, la longitud de esto varía y no sé si hay alguna forma de adaptar el maletero a esa longitud. Sí, si ponemos un cofre más largo pues deberíamos echarlo un poquito más hacia adelante y podemos regular la altura a la que abre el maletero. ¿Os lo enseñas? Sí. A ver cómo se regula este maletero porque claro, depende de cómo sea la longitud de ese cofre tenemos que abrir o cerrar esto. Ahí estaría digamos que abierto arriba del todo, podemos bajarlo y regularlo por ejemplo si queremos que cuando lo abramos la próxima vez solo quede a esta altura. ¿Cómo lo regulas? Presionando... Presionando dos veces el botón de cerrar, parpadean una vez los intermitentes y pita, entonces ahora ya lo cerramos. Y ahora en teoría lo hemos regulado a esa altura que tú has puesto. Sí, ahora cuando abramos pues se quedará a esa altura en vez de abrir del todo. Efectivamente y así libramos siempre lo que es... Pegar con el cofre, incluso también nos sirve si nos metemos en algún garaje que no tenga el techo muy alto pues también que no nos pegue en el techo. Perfecto, pues vamos a probarlos. Pues ya tenemos a David que viene por aquí, me vas a ayudar a cargar todo este material que viene es muy cargado David. Vamos a probar si te entra todo en este Q5. Bueno, salimos de casa cargados con mochila, botas, esquís, así que vamos a ver cómo anda despacio. ¿Lo vas cargando tú? Sí. No sé dónde metemos lo primero, los esquís. Venga. ¿Cómo lo abrimos el cofre? Tiene una llave de seguridad para que no nos lo abran cuando lo dejamos aparcado. Nada, lo abrimos. Se puede abrir desde cualquiera de los dos lados. Si lo tenemos hacia este lado, pues de este lado y si lo ponemos del lado derecho, podríamos también abrir del lado derecho. Pues David, vamos a ver si te entran esos esquís. Y ahora, por ejemplo, veo que llevas tan bien. ¿Eso qué es? Vamos con la mochila, con las botas, con todo el casco, con todo el material que utilizamos en la pista y vamos a ver el maletero, cómo andamos. Lo metemos en el maletero, ¿no? Que además lo tenemos regulado para que nos entre bien con el baúl, así que metemos todo el equipamiento en el maletero. Pues David, creo que ya lo tienes todo listo, guardado y preparado y nos vamos a esquiar. ¿Nos vamos? Muy bien, vamos. Imagino que ya reconocerán este fotocall que tenemos David y yo aquí a nuestro lado, el fotocall del concurso de días de nieve. David, ya lo tenemos en marcha. Bueno, pues ya lo tenemos en marcha y ahora estamos en Leitariegos, o sea que vamos a decir dónde podéis encontrarlo también en la estación de Leitariegos. ¿Qué es en el... Albergue, es en la cafetería del albergue Octavio Álvarez Carballo, aquí a pie de pista junto al parking. Pues bueno, entrando aquí en un área, en un hall que hay un poquito de espacios comunes junto a la cafetería, podemos encontrarnos nuestro fotocall, uno de los que tendremos ubicados en Leitariegos. Tenemos tanto en Leitariegos como en el programa de hoy, como en San Isidro. Estad atentos porque este fotocall solo tenéis. Es muy fácil participar, además. Podéis ganar un Apple Watch, ya lo sabéis, gracias a Katwin Apple, pero es muy fácil. David, ¿no lo explicas tú? Pues nada, las instrucciones vienen también en el fotocall, pero recordad simplemente haceros una foto aquí en el fotocall, en la que se vea nuestro logotipo. Seguís en Instagram a las cuentas de Días de Nieve y Katwin-Apple. Subís la foto con el logotipo que os habéis hecho a vuestra cuenta en Instagram y nos etiquetáis o etiquetáis con el hashtag ConcursoDíasDeNieve y mencionando también a DíasDeNieve y Katwin-Apple. Eso, cuidado con las cuentas que sean privadas porque no las podemos ver, entonces tendréis que enviárnoslo por directo. Pero no os preocupéis porque seguidnos en redes que os lo explicaremos todo, os contaremos todos los pasos para participar e iremos compartiendo también vuestras fotos para que todos los podáis ver. Así que nada, final de temporada sorteamos Apple Watch. Hay que decir también, hay dos modelos de Apple Watch, tanto de chico como de chica. Si el ganador es chico tendremos un Apple Watch con la caja del tamaño para chicos y si es chica pues un Apple Watch para… No os preocupéis por eso, que hay para todos. Así que nada, estar muy atentos a estos fotocalls que tenemos en las estaciones de Leitariegos y San Isidro y nosotros esperando vuestras fotos que tenemos muchas ganas de verlas. Pues desde la estación de Leitariegos hoy vamos a hablar de material y en programas pasados hemos hablado de material de esquí y hoy tenemos, Iván, material de snow. Háblanos un poquito de la tabla, por ejemplo. Vale, pues mira, la tabla la tenemos, consta de varias partes, ¿no? Tendríamos la suela, que es la parte de abajo, la parte que va en contacto con la nieve, vale, tendríamos los cantos, estas partes de metal, ¿vale? Sí. Las fijaciones, la parte central de la tabla, el patín, este sería el ancho del patín y tendríamos la parte delantera de la tabla o nose y la parte trasera o tail. Vale, ¿cómo se llama donde se engancha la bota? Las fijaciones. Las fijaciones. Vale, luego las fijaciones, esto sería el strap de la fijación, bueno, la suela también y eso. Vale, ¿hay diferentes tablas según el nivel del esquiador, bueno, en este caso del snowboard? Sí, tendríamos diferentes tablas para el nivel y diferentes tablas también para la modalidad que queramos hacer del snowboard, ¿vale? Ajá. Tendríamos, por ejemplo, tablas de freestyle, tablas de free ride, all mountain, varios tipos de tablas, con diferentes características cada una en función de lo que queramos enfocar nuestro... ¿Y qué es lo que se suele modificar, por ejemplo, de cara al freestyle, por ejemplo? Pues mira, las tablas de freestyle suelen ser algo más cortas, más blandas, tenemos un nivel, o sea, un nivel de flex que va del 1 al 10, el 1 sería lo más blando y el 10 lo más duro. Las tablas de freestyle serían pues niveles de flex más bajos para poder meterte más fácil a los saltos, cajones y demás y tendríamos más cortas, suelen ser también algo más cortas. Vale. También influirían las fijaciones dentro del freestyle o cada modalidad, también habría fijaciones, tendríamos fijaciones all mountain para toda la montaña, fijaciones más duras para, por ejemplo, pistas o nieve polvo, vale, fijaciones que tienen un movimiento más rápido, al ser más duras, como que giran, o sea, que transmitiríamos más fácil el movimiento a la tabla. Vale, vale, vale. Igual que en las botas tendríamos también diferentes niveles de dureza en función de lo que queramos hacer. Veo que las botas son diferentes a las que llevo yo, por ejemplo, para esquí. Son botas más cómodas, estas por ejemplo son botas de, digamos, una flexibilidad 4 o 5, son nivel, o sea, de flexibilidad medio, vale, un poco para todo, vale, all mountain. Luego tendrías botas duras, botas más blandas y bueno... También en función, digamos, a la tabla, ¿no? Exacto, sí, a lo que tú quieras hacer, vale. Si lo que quieres es bajar pistas, un poco de parque, nieve polvo, tal, lo suyo sería que te cogieras algo todo all mountain. Tablas, fijaciones y botas, más o menos lo mismo. Y por ejemplo, para alguien que viene a esquiar, que es la primera vez, ¿qué le recomiendas a Snow en este caso? Pues claro, para una primera vez recomendarías casi alquilar una tabla y probar. Si te gusta, tal, las tablas de alquiler suelen ser también algo más duras, algo más sencillas, vale, probar. Las botas también son más duras y luego una vez que pruebes y te gusta, pues ya mirar qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres enfocar más, pues eso, parque, pistas, tal, y ya comprarte una tabla mirando las características que tú quieres. También me imagino que te sientas cómodo con la tabla, que tú al moverte digas, esta es la mía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo importante a la hora de comprar una tabla sería adaptar la tabla a nosotros, no nosotros a la tabla. Claro. No sé en este caso, si en el caso del Snow hay que llevar casco, ¿es recomendable? Sí, sería recomendable llevar casco, sobre todo los niños más pequeños y sobre todo al principio tienes caídas, los contracantos son caídas que te puedes pegar fuerte la espalda. Ah, vale, son hacia atrás, ¿no? Hacia atrás o hacia adelante, pero bueno, hacia atrás te vas a ir más con la cabeza porque poner las manos es más difícil. Claro. No sé si, por ejemplo, en el caso del Snow, en el esqui los niños pueden empezar en cualquier edad, por lo que me han ido diciendo. No sé si en el Snow es recomendable empezar antes, después. Podrías empezar también, yo creo, a cualquier edad, lo que pasa que igual es un deporte que para iniciar es algo más duro porque primero vas con un pie suelto, luego estás mucho, te desatas la pierna de atrás para subir en los remontes y todo, y al principio es algo más duro. Las caídas cuesta más levantarse del suelo, es algo más duro. Algo que nos pregunta mucho, ¿qué es más difícil? ¿Aprender a esquiar o aprender a hacer Snow? Para mí fue más fácil, yo esquío un poco, pero para mí fue más fácil aprender a hacer Snow, pero también porque yo patiné mucho tiempo y tal, entonces bueno... Claro, al final casi va ligado, ¿no? No sé, realmente sí que es verdad que la gente yo creo que aprende más fácil con esquís que con el Snow al principio. Y luego perfeccionar ya es otra cosa, ¿no? Sí, ya sería, no sé, yo creo que también, desde mi punto de vista, yo creo que es algo más fácil el esquí. Pero bueno, esto es más divertido. Eso es otra cosa, ¿no? A veces son cosas totalmente distintas. No sé si nos queda algo de hablar de lo que sería el material de Snow. Pues bueno, podríamos hablar también, si quieres, el tema de las tablas, aparte de la flexibilidad y todo, tienen también el diferente camber, que es la curvatura de lo que es el ángulo de la suela, ¿vale? Tendríamos camber plano, que sería, por ejemplo, esta tabla tiene camber plano, la suela apoyaría totalmente en el suelo. Tendríamos camber tradicional, sería como una banana del revés, la apoyaría más las puntas y esta parte iría como elevada un poquito. Ah, vale, vale. Tendríamos camber rocker, que sería como una banana, apoyaría más la parte del centro y estas partes quedarían más hacia arriba. Y tendríamos también tablas híbridas, de camber híbrido, que combinarían el camber tradicional con el camber rocker. Vale, vale, o sea, también en función de lo que queramos, imagino. Sí, en función, claro. Por ejemplo, para freestyle, las bananas, las rockers son más adaptadas para freestyle. Después, claro, para cada cosa tienes diferente flexibilidad, diferente camber, las composiciones de la tabla. Qué interesante. ¿Nos haces una demostración de cómo se pone la tabla? Sí, vale. Lo suyo sería, la fijación tiene que quedarnos bien apretada, porque si no se nos movería el pie dentro de ella. Sí. Entonces, pondría el pie bien pegado aquí atrás, el talón tiene que pegar bien en la fijación. Aquí, pondríamos el strap bien apretado, ¿vale? Y esto, más de lo mismo. Importante, bien apretado. Yo es lo que me estoy quedando con eso. Para que no se nos mueva el pie dentro de la fijación, si no, pues nos podemos mancar más fácil. Muy bien. Y la otra, pues sería lo mismo. Pues ya lo mismo, pero ya te me vas. Si te dejo ponerte la otra, te me vas. Y al principio es eso, pues tienes que remar mucho con los pies, tal, es más cansado que el esquí. Al principio te cansas, ¿no? Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por enseñarnos un poquito todo. Y ahora, si te dejo que te la pongas y te vayas a esquiar y a pasar un buen día. Perfecto. Venga, gracias, Iván. Hasta luego. Bueno, estamos en una subida con Hoy en Leitariegos, con Tito. Tito, buenos días. Buenos días, David. Con Roberto, buenos días. Buenos días. Y ellos son dos pisteros de aquí, de Leitariegos. Tito es el responsable de pistas. Y nos van a contar un poquito su día a día aquí en la estación. Oye, Tito, cuéntanos, a ver, ¿en qué consiste vuestro trabajo básico? Pues yo creo que tenemos el mejor trabajo del mundo, Zapico, y encima en el sitio más bonito, el Paraíso. Pues nuestro trabajo consiste en comprobar el estado de las pistas por la mañana. Llegamos aquí a las 8, 8 menos 10 de la mañana. Comprobamos el estado de la nieve y de las pistas, balizándolas, colocando carteles, señalizándolas e intentando minimizar todos los riesgos que conlleva un deporte como es el esquí. Teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe. Pero bueno, es dar un vistazo a primera hora y pasar ese parte de pistas a la oficina. 8 menos cuarto de la mañana, madrugáis mucho, Zapico, me imagino de apellido, ¿no? Bueno, Roberto, cuéntanos, ¿qué es esas primeras tareas de por la mañana? ¿Cómo hacéis los partes? ¿Cómo pasáis la información? Bueno, pues nosotros en un principio llegamos sobre las 8 menos 10, así ya estamos en pistas. Hacemos una revisión total de las pistas, los acondicionamientos de los remontes, que todo esté preparado para la apertura. Y en el momento que todo eso lo tenemos claro y definido, pasamos un parte de informativo a la oficina, con el cual ellos ya pueden actualizar la página web y toda la información para los usuarios, ¿no? Página web en nieveleonleitariegos.com. A esa hora ya tenemos todos los datos actualizados y la gente puede consultar el parte de nieve de las estaciones. Oye, Tito, cuéntame, ¿cómo va la temporada? Una temporada en la que ha empezado a nevar muy pronto y estáis aquí aguantando a tope con la nieve, ¿verdad? Sí, pues mira, nosotros la verdad que tenemos unas condiciones de nieve un poco diferentes y duras en la cordillera cantábrica. Es que nos nieva, nieva, pero llueve mucho. Entonces, nos cayó una nevada muy potente en noviembre, acondicionamos esa nieve, nos llovió muchísimo. Pero bueno, gracias también al trabajo de la nieve artificial, que es muy importante. Y las máquinas hemos conseguido, bueno, estabilizar esta zona, este manto, que no es mucho espesor, pero suficiente para que la gente venga a disfrutar. Y sobre todo esta zona media alta con la zona debutante, que es en realidad lo que nosotros potencia, o lo más bonito de esta estación, que es la zona debutante. Roberto, ¿cuántos trabajadores sois en la estación para llevar todo esto adelante? Pues yo creo que en la temporada alta estamos entre los 25 y los 30 trabajadores, más o menos. 25 o 30 trabajadores que conoceremos, iremos conociendo a lo largo de la temporada las máquinas pisapistas, que me imagino que también tienen un trabajo bastante importante, ¿no?, en dejar todas estas pistas preparadas y como alfombras. Sin duda alguna el trabajo de las máquinas es imprescindible, y mucho menos cuando contamos con estas condiciones de no demasiada nieve, ¿no?, porque realmente son los encargados de que cuando lleguemos por la mañana vuelva a estar todo perfecto para la práctica. Además, me imagino también metiendo nieve de fuera hacia las pistas y reponiendo todo eso que va mermando conforme el sol va calentando. Ese es el trabajo fundamental que ellos realizan por la noche, que es restaurar otra vez las pistas, de la erosión de los esquiadores, del paso del día con el sol y las temperaturas, pues es un poco volver a dejarlo en su estado inicial para la práctica. Los magos de la noche que hacen que las pistas estén como alfombras. Bueno, pues estamos llegando ya al desembarco, así que, Tito, Roberto, muchísimas gracias. Ahora vamos a esquiar un poquito. Cuéntame, Tito. También tienes que comentar el tema de la nieve artificial, que gracias a ellos también estamos aquí. Sí, efectivamente. Son los magos de la noche que vienen a fabricar nieve y las máquinas la mueven. El equipo de nieve artificial, que veremos también, nos enseñarán las tripas de cómo funciona todo este sistema de nieve producida. A mí no me gusta hablar de artificial porque al final es nieve, ¿verdad? Y cómo ellos también fabrican esa nieve por la noche, las máquinas la trabajan y la extienden por las pistas para que podamos todos disfrutar de esta estación de Leitareos, que es una auténtica joya, de verdad. Tenéis que venir a conocerla. Nada, nos despedimos, que llegamos al desembarco y seguimos esquiando por la estación. Pues ya veis, hemos cogido el telesquí de La Mora para llegar a una de las zonas de debutantes desde la estación de Leitareos, Valle de la Ciana. Aquí lo vemos, zona de debutantes. Esta es la pista de la cueva y es una zona de tránsito entre esas pistas verdes que encontramos en las cintas a unas pistas ya rojas o a pistas azules con más pendiente. Esta se trata de una pista azul, como digo, se llama la cueva. Está inhibada, tiene cañones de nieve, de producción de nieve, con lo cual aseguramos que tenga una buena cantidad y calidad de nieve durante gran parte de la temporada y, como decimos también, pues a ella da acceso este telesquí en el que, bueno, pues también es bueno que aprendamos a coger estos remontes porque nos los podemos encontrar por muchas estaciones de España, de Europa y de todo el mundo. Vamos a esquiar un poquito por esta pista de la cueva y a ver qué os parece. Desde las pistas de Leitareos, en concreto desde esta pista azul, os dejamos el parte de nieve para este fin de semana de nuestras estaciones. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 20 kilómetros y medio esquiables a lo largo de 21 pistas de esquí alpino. La calidad de la nieve es dura y cuenta con unos espesores de entre 30 y 105 centímetros. Por su parte, la estación de Leitareos mantiene 5 pistas abiertas y 5 remontes en servicio, con una superficie total esquiable de 2,4 kilómetros. Los espesores oscilan entre 20 y 40 centímetros de nieve dura. Pues en un descansito del día de nieve que estamos teniendo hoy con un café y con estas vistas de fondo vamos a ver qué nos ha traído hoy en territorio bandido. Aquí estamos 5 de enero, esta noche los Reyes Magos espero que os traigan muchísimos regalos. Hoy a lo mejor nos ha traído un día cedeado con muy buena nieve. Hoy además la nieve, estamos apreciando que no está nada dura, está bastante buena. Vamos a hacer una bajadita de toma de contacto. Gracias. 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 Gracias.